No es que venga ninguna fiesta, es que el Canario Flores y su hijo me quieren conocer y acá estoy caminando por la rambla y los estoy esperando y estos pelotudos no han llegado a las 6 de la tarde les dije, que barbaridad ¿A dónde? No, pero te estoy esperando papá ¿Pero qué va? ¿Qué querés salir a pescar con este tiempo? ¿Vos sos el Canario Flores? No, Jorge Amaro, por favor No, pero estoy esperando a Canario Flores, papá El único que se suscribió y no me conocés No, el único ¿Cómo te llamás vos? Jorge Amaro Pero lo que pasa es que soy más famoso que el arroz con leche Por favor, Juani Estoy esperando acá un agente de Peñarol que me vino a conocer Papá, que estás con el Juani, papá ¿Estamos alojados acá en el argentino? Bueno, dale, un placer Un gusto, eh Magníficos los videos Bueno, dale Gracias Chau, chau Increíble esto Vengo a buscar a uno y me conocí a otro ¿Será el Canario Flores? No Canario Flores ¿El Peñarol tomó? ¿Este es el franquito de 15 añitos? Bueno, un placer ¿Qué hace? ¿Cuál es todo el viejo? Fue tiempo de mierda Porque vos querés salir a pescar con este mar Ay, no sabes Pero este me dice vamos a pescar allá en profundidad Pero está loco Esta vez todo lo que hemos recorrido no hay donde tirar porque es un bien insoportable Pescado no conseguiste pero lo saqué todo yo Sí Si viste los últimos videos Olvidate Y después del solito estaban sacando un par de rocaderas Que hay un poco de reparo Sí Pero dice que anoche se dio un pique después de la viera noche Sí Y estuvo muy tranquilo Muy tranquilo ¿Me viniste a ver a mí? Sí No ¿En serio? Estamos más locos que vos No, pero hay que estar locos para mediar Bueno, vos sabés que pasa uno en coche y me dice Chau, Juan Y digo, pero Canario, te estoy esperando Yo no soy Canario ¿Tiene enseguida a pescar usted acá? Me caga esto porque después me cobran los derechos de autor, ¿viste? Sí No, pero hoy hay desfile de reina hoy y todo Sí, claro Viste la dos pies y venía desfile ¡Claro, papá! Mirá que me vine así nomás Y ahora te voy a tocar a la patrona A vos te parecen y los huesos me quedan a mí Mirá con unos kilitos, ¿yoco? Ah, sí Fui para 54, mirá que ando, un alto Ya 70 Gracias por venir Gracias por... Como siempre, a la zona ¿Qué es chucada, vos? ¿Qué dices acá? No sé No sabés, ah, está fenómeno Foto Clic Me voy a esconder porque no... La gente me quiere hablar Al 10 horas porque no fui No Gracias por ver el video.